Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas en las que se respira más paz social gracias al jurado de arbitraje laboral. Y este año, además, con índices muy importantes de resolución de los conflictos. Hablaba que aquí en la provincia de Albacete tenemos 40 expedientes ingresados, pero el nivel de acuerdos es del 50%, es decir, que es un grado muy grande. El 50% a nivel regional y además coincide también a nivel provincial. 40 conflictos laborales se arbitraron en 2019 en la provincia y se registraron más acuerdos. La mayoría de estos casos están relacionados con la empresa y el sector de limpieza. La mayor parte de los conflictos han tenido que ver con el tiempo de trabajo, con interpretar cuando o no tengo vacaciones o disfruto de vacaciones, los turnos de trabajo, los días de permiso, los conceptos retributivos aplicables, la equiparación salarial en materia de hombres y mujeres, pluses, complementos o la fijeza de contados temporales. Comisiones Obreras es el sindicato que más reclamaciones presentó en 2019 en el jurado arbitral, un órgano que el sindicato considera fundamental para que el caso no llegue al juzgado. De las 40 mediaciones producidas, 31 fueron presentadas por Comisiones Obreras. O sea, el 70% de la totalidad se presentaron por nuestra organización, por Comisiones, de las cuales 9 terminaron con acuerdo y 15 terminaron sin acuerdo. El sindicato ha reclamado que se dote de más recursos humanos a los juzgados para que se reduzcan las listas de espera relacionadas con los casos de conflicto laboral.